muy buenas a todos como están espero que muy bien miércoles llegamos al miércoles y qué está pasando en los mercados 3700 puntos el s&p 500 no vamos a hacer análisis ya lo vimos el s&p 500 y me lo íbamos a caer en el corto plazo ahí estamos bien perfecto poquito de rojo a penitas a penitas tibio tibio europa amaneció con como la ambulancia alarmas un poquito de miedo hace un poquito de frío hoy apretaron el botón tibiamente empezaron a vender un poco el euro cayó un poco está complicado europa pero ya sabemos es s&p 500 ya hicimos el análisis ya hicimos el análisis de de bitcoin hay un poco tachadito todo de hoy lo estuve explicando en él en el stream algunas cosas que pasaron por acá después lo vamos a hablar hoy a la noche en el stream perdón que a la noche no estoy haciendo stream pero porque realmente el mercado no está haciendo mucho y porque me estoy acostando temprano para aprovechar el mercado por la mañana hoy prometo estar con ustedes más temprano nasdaq lo mismo en nasdaq si un poquito más golpeado sabemos que viene más golpeado que el s&p 500 ahí bajando un poquito 11.000 puntos 11.100 pero vamos a ver otro gráfico esto ya lo vimos ya lo analizamos vamos a ver cómo estamos en el índice del dólar cómo está el dix qué está pasando con este índice que es el que te tira todo todo si el dólar sube se cae todo lo que quieras se te caen las acciones de apple se te caen las acciones de ipf se te cae el bitcoin se te cae todo el oro todo se te cae el que hay que controlar es este y acá te lo pongo en un gráfico de h4 porque ya sabemos la proyección es alcista no hay con qué darle lo que estamos empezando a buscar son los fallos esos fallos que veníamos hablando hace dos semanas por lo menos que se iban a empezar a ver y que como podemos observar si estoy en short si hay algo que hay que shortear en el mercado es el dix el índice del dólar no voy a shortear bitcoin no voy a shortear etéreo no voy a shortear apple no voy a shortear meli no cómo voy a shortear los activos que quiero que suban que son los que me dan de comer los que cuando me retiren por ahí estén allá arriba son mi jubilación para algunos entonces si hay algo que ir para abajo que apostar a la baja es el dix obviamente cuando te dé el punto no a mí ya me lo dio en el corto plazo porque la verdad que acá lo único que garpaba era ir para arriba pero bueno dólares tenemos todos ahora nadie más busca dólar acá arriba hay que lo sano retroceder un poco mira lo que está haciendo por eso te lo pongo en h4 hicimos los highs llegamos a hasta esos 114 con 70 y a partir de allí dimos un retroceso hasta la línea de aceleración y a partir de aquí repunte pero cuando repunta no logra superar los 114 no logra se frena en 113 con 91 para ser exactos y a partir de allí empieza a ser máximos decrecientes obviamente los mínimos también son crecientes y o sea son más altos y se está comprimiendo el precio y a mí me está dando una posibilidad viendo los indicadores y viendo la acción del precio de que podríamos tener este patrón de agotamiento en este sector y que podríamos tener un respiro en los mercados por lo menos de dos semanas como te decía en los índices y en bitcoin sólo hay que esperar a que no supere este high 214 con 90 e incluso el stop loss en mi caso que lo estoy sorteando es lo único que estoy sorteando por encima por si hay una pequeña manipulación porque porque casualidad el último tramo el último punto donde podría subir se da para el 4 de noviembre dos días después de que hable powell que hable fraffet que te presente las tasas las últimas dos proyecciones del año del año noviembre y diciembre nos comimos todo el año todo el año ya está cuando nos demos cuenta estamos comprando la pavita el lechón haciendo el asadito para el 24 de la noche ya está se pasó todo el año yo casualidad lo muestra acá la línea tiene tiempo hasta esa fecha y si en esa fecha rompe va a ser una fiesta después va a ser la noticia de pero que el gráfico ya me lo está mostrando tengo que tener cuidado ahí porque tengo todo este espacio todavía para que falle lo viene haciendo bien en el corto plazo si este gráfico baja todo lo demás va a subir y tampoco le pidamos mucho solamente ir a testear la anterior línea de velocidad el piso de canal la zona de los 108 no más que eso en el cortísimo plazo testear la ema de 200 periodos en los 111 con 40 no mucho más que eso es más vos sabes que no sé si es la de 200 déjamelo ver creo que te puse la de 55 no tengo razón la de los 200 periodos en un h4 igual te estoy mostrando el agotamiento ahí vamos al semanal al diario perdón en el diario viene muy vertical le queda tramo podríamos hacer una aceleración más podríamos hacerlo la última podría ser incluso que me saque a mí este stop loss se caiga todo ahí cuando hable powell te dé una última sacudida llegue a casi el techo del canal y de ahí se caiga puede pasar si puede pasar pero yo tengo que actuar hoy como te dije tengo que venir pensando y ejecutando porque ya pasó casi todo el año y tengo que empezar a a entrar en los mercados por ahí ya te digo 2023 se caiga todo pero yo todavía no llegué a 2023 estoy terminando 2022 da la vuelta de la esquina pero ya tengo que empezar a a deslumbrar a ver si puedo ingresar en los mercados y yo ya empecé a ingresar vamos a salir rápido de esto y vamos a hacerlo muy rápido no vamos a hacer un video tan largo como estos días porque hoy te quiero hablar de la gran crisis o mejor dicho el gran problema que hay que es el que la gran mayoría no habla porque no es el conflicto que tenemos en Europa con la crisis energética si ese es un grave problema o el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ese es otro problema si no hay que negarlo o la inflación que tienen los Estados Unidos o la inflación que tiene bueno a nadie le importa no nos importa a nosotros la inflación que tiene Argentina o mejor dicho no es que a nadie le importa el mundo está viendo y no entiende todavía como Argentina no desapareció del mapa hay algo están estudiándonos porque el mundo ahora tiene inflación están viendo a ver como como se mueve hay un montón de conflictos pero hay uno que pasó desapercibido no sé si te acordás hace cuestión de no mucho ponele un mes alguien visitó una isla alguien pelosi por ahí te suena visitó una isla visitó Taiwán y se juntó con alguien porque no fue a a recorrer a hacer turismo no fue simplemente para ir a joder al otro a China para marcar territorio no fue a mear el arbolito como un perrito no fue a visitar a alguien fue a ver algo a arreglar algo y sabemos que Estados Unidos no le gusta perder ni a la bolita y que tiene un problemita de fondo y que lo estamos viendo en estos conflictos que te hablé lo estamos viendo por ejemplo en el conflicto de Rusia con Ucrania hay un problemita de chips hay un problema de semiconductores no se está hablando mucho Taiwán es la número uno esa isla tiene la empresa número uno de semiconductores todas las empresas de tecnología por ejemplo Apple Samsung o la propia Huawei Nokia todos le compran a esta empresa es un monopolio prácticamente es más el año pasado se hablaba mucho de esa manipulación que podría llegar a ser de precios porque todos dependen de esta y las otras empresas que trataron de competir se tuvieron que retirar del mercado las europeas no avanzan y la única que está haciendo las cosas y que toda Europa prácticamente y Estados Unidos depende no le ha ido muy bien que digamos en este último tiempo y es Intel está mejorando su división ha hecho una buena inversión los nuevos procesadores son nada que ver con la versión pasada pero todavía le falta mucho el mundo está avanzando como lo dijimos en el Nasdaq en tecnología a pasos agigantados los que hacen minería la minería como la conocían y no me voy a meter mucho en minería después lo vamos a hablar en el stream con Luis y con Amado que son tienen más conocimiento de causa que yo en minería yo no hago minería se han dado cuenta que han quedado obsoletos los equipos y que hay que empezar a pasar a otras cosas o no vieron muchas esas bandejas ahora esas computadoras que tienen adentro todas las placas sumergidas en aceite por ejemplo empiezan a salir otras cosas bueno las placas de minería nuevas la nueva forma de tecnología depende mucho de estos semiconductores de esos nanochips porque chips grandes tienen todos hasta argentina puede abajo en tierra del fuego con mirgor puede hacer chips ensambles y demás chips de heladeras por ejemplo de lavarropas pero hay unos chips que son los más importantes y que son los menores a 7 nanómetros y eso solo los puede hacer una sola empresa y la empresa te la presento T-S-M-I Taiwan Semiconductor Manufacturing Company L-T-D-M inglés es espectacular está en el NICE cotiza en el NICE y ha tenido una caída ha habido en el medio muchas cosas han pasado cosas todo ha caído incluso esta empresa por ejemplo después lo vamos a ver en otro video en otra rama que también deberían estar viendo ha tenido por ejemplo problemas con el agua los que conocen de semiconductores no vamos a explicar lo que son los semiconductores ni cómo funcionan ni mucho menos si no nos vamos a volcar a la parte de inversión tienen que saber que utiliza un tratamiento de agua de agua dulce para ser específicos en todo lo que es la fabricación de esos semiconductores necesitan diariamente millones millones de litros de agua dulce para diferentes aplicaciones aplicaciones de procesos como para otro tipo para tratamientos de productos químicos peligrosos peligrosos etc me sonaba la alarma Taiwán por ejemplo tuvo este último tiempo problemas justamente con el agua tuvo problemas hubo tifones sequías hubo esos llamados cisnes que no los puedes prever en la bolsa que afectaron su cotización también fue afectado por eso pero bueno después lo vamos a ver el tema del agua porque hay un par de cositas que hace rato y ya nos lo decían en la película de Big Short el que la vio Michael Burry tiene ETF saben que no se puede invertir en el agua en sí sino que en sus derivados o empresas que hagan algo de agro que tengan que ver con el agua por ejemplo lo que serían empresas desalinizadoras de agua de mar o procesos de tratamiento de aguas residuales las aguas residuales en lo que es la fundición de los semiconductores es un proceso bastante complejo no es de un solo paso y hay muchos tipos de contaminantes que tienen y bueno hay que hay que eliminarlos y no hay 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 empresas determinadas que hacen eso y no les va mal en la bolsa no les va mal ni más con todo este tema del tratamiento del medio ambiente pero bueno no fuimos de tema volvemos a los semiconductores hay una escasez de semiconductores y eso amenaza la economía global es una crisis que de de forma muy de forma muy resumida básicamente es una escasez de chips provocó un terremoto en los sectores de la economía mundial principalmente en los Estados Unidos en China en lo que es la electrónica de consumo en lo que es la automoción o electrodomésticos y lo que usas todo el día todo esto tiene chips y el celular y muchos de estos sectores que están en pleno auge por ejemplo Apple dependen de estos semiconductores y dependen de esta única empresa que esta única empresa justo está situada en Taiwán justo está ahí en Taiwán es la única que lo puede hacer y que sabemos que hay un conflicto con China pero no es que hay un conflicto solamente territorial por toda la historia y demás no el conflicto está en este último tiempo y ustedes lo pueden ver en el conflicto bélico que hay en Rusia y en Ucrania donde justamente Estados Unidos y lo vemos en las noticias voy a poner las noticias voy a poner aquí algunas que han sido resonantes aquí hay una nuevas sanciones de Estados Unidos hacen que los proveedores de semiconductores suspendan sus negocios con China para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos Estados Unidos impone un bloqueo al sector de semiconductores en China impiden el acceso de Pekín a la tecnología de punta lo que se viene e incluso Estados Unidos aquí en otro diario por ejemplo en Hipertextual impulsan nuevas reglas de juego para la exportación de semiconductores a China o sea cambian las reglas de juego o por ejemplo NVIDIA que NVIDIA necesita muchísimo prácticamente las placas de video funcionan con semiconductores las necesitan dice los chips están cerca del límite necesitamos la partícula de Antman es que realmente llegamos al límite y tenemos que pasar a otra cosa y lo que necesitamos son chips de menos de 7 nanómetros y solo hay una empresa que los puede hacer TSM es la única empresa que los puede hacer todos los que lo intentaron no pudieron es más hace poco salió una noticia en principio fue un rumor después se confirmó y o casualidad vinieron todas las medidas de los Estados Unidos contra China y a su vez la visita de Pelosi a Taiwán no es secreto de nadie todos sabemos que las criptomonedas son las que más sufrieron en el mercado los inversores han quedado se entiende ¿no? han quedado mal han caído muchísimo pero se destruyeron a diferencia de los índices o acciones las criptomonedas se destruyeron y los mineros no les rinde están en pérdida si VidCon pierde ahora los 17.500 es la barrera de pérdida ellos ya pierden todo empresas el otro día hablábamos de una de las empresas que ya había quebrado directamente que depende también Mara de esa empresa Compas grandes mineras hace poquito en China se suponía que habían prohibido Bitcoin que no se podía minar sin embargo se filtró que habían podido minar Bitcoin con esta tecnología de 7 nanómetros estos ordenadores cuánticos que supuestamente China no tiene acceso porque está bañada por Estados Unidos en esta guerra económica que tienen bueno Estados Unidos se escucha se da cuenta y dice cómo puede ser que se filtró esto cómo pudieron acceder cómo pudieron minar Bitcoin porque justamente la noticia fue minaron Bitcoin con estos chips de 7 nanómetros en China o sea obtuvieron la tecnología cómo pudieron obtener la tecnología bueno o casualidad a partir de ese momento todo lo que conocimos Pelosi viajando a Taiwán suben las medidas conflicto ahora en las puertas de lo que podría llegar a ser una invasión China a Taiwán escuchamos escasez de agua en China etcétera etcétera de cosas casualidad o causalidad no lo sé pero lo importante es que esta empresa es la que te mueve el sector y esta empresa ha tenido su corrección y está llegando en un gráfico semanal a las zonas importantes está llegando a los 58 dólares a partir de aquí hay un gap aquí hubo un gap que fue de la acumulación de la fase acumulación anterior que rompe hace la distribución y te da la oportunidad de montarte allá por marzo del 2020 con el COVID mira como cambian las cosas mira lo que es a donde se dirige la economía mira como lo que fue en la gran mayoría de los gráficos vimos un cisne negro que todo se caía por debajo eran nuevos mínimos en esta empresa no fue una polla el famoso rompe y apoya que te vendieron que es malo el rompe y te joden no es malo es un patrón totalmente alcista de lo que es teoría de Charles Down o lo podemos utilizar en las ondas de Elliot que hoy te lo venden como que no ahí te joden no te metas ahí como que miralo fue la bull run de los semiconductores de esta empresa y no fue yo todo lo de ella también otras global por ejemplo otra de Europa también tuvo su bull run después se tuvo que retirar porque ya te digo tema de insumos no está la gente capacitada para trabajar como lo hacen en Taiwán en Taiwán igual que en China se trabaja de lunes a lunes mientras que en Estados Unidos se está peleando que trabajar cuatro días al mes cuatro días a la semana es mucho es otra forma es otra forma de ver las cosas y tuvo su corrección llegó al auge en los 143 dólares con 78 en enero como todo a partir del 10 de enero todo comienza a caer y estamos por debajo de las 200 en un semanal pero estamos llegando a esa zona donde hay que empezar a comprar si vos me preguntas a mí hoy en los 63 dólares yo compro me voy a de toro donde la puedo comprar me voy a de toro cargamos 62 con 89 aquí está TSM está en dólares invertir voy a ingresar con mi primer compra cinco unidades ejecuto yo hoy compro va a caer más te lo acabo de mostrar en el gráfico puede caer un poco más obvio que puede stop loss no tengo a esto no le meto stop loss no le pongo stop loss lo puedo poner acá algo simbólico por debajo de la fase de acumulación pero tranquilamente si yo si llega a caer acá acá voy a comprar cuando llegue a los 58 dólares si cae a cerrar el gap voy a comprar y si llega a ser aquí en esta zona donde hizo antes el apoya voy a comprar porque esto es lo que se viene y es la única que lo puede hacer Estados Unidos está recaudando más de 15 mil millones de dólares necesita para para poder empezar a meter las plantas en Estados Unidos para empezar a hacer inversión para buscar ya los chips de 3 nanómetros para todo lo que son las computadoras cuánticas y no compres eso de que para los de las criptomonedas eso va a romper bit si ya estuvieron minando y les funciona y es más rentable porque te parece que están haciendo lo que están haciendo con las mineras con la minería en sí de las criptomonedas está cambiando la tecnología vamos a ver otra empresa obviamente acá no estamos en cuando uno invierte no puede ver no puede ser político o sea no puede ser por ejemplo aquí en Argentina yo jodo mucho ayer lo estaba hablando con Luis le decía mira Pampa es una empresa que tenés todo energía tanto combustible eólica tenés miles de cosas después las vamos a hablar para no irnos por las ramas pero tenés de todo en esa empresa es una acción argentina y Luis me dice sí pero tiene un problema hay kineristas vos sabés lo que yo le dije a Luis enseguida no le dije si tenía razón o no le dije Luis en la bolsa no importa quién es si son peronistas kineristas macristas no interesa lo que importa es hacer plata no importa de quién es los ideales no te interesa a vos lo que te interesa son los números los gráficos a mí no me interesa de quién es si hoy hay kineristas mañana hay macristas no me interesa yo no entro en esa acá pasa lo mismo hay una segunda empresa y es china es china la vas a encontrar con el símbolo 981 en Trade in View es china allá se manejan con números si me voy aquí aquí está la compra me voy a buscar en el toro también la puedes encontrar puedes escribir la palabra semi si no te acordás el nombre te va a aparecer abajo aquí la sm y se volvemos a lo mismo la otra es la pionera y esta está tratando esta está apoyada como todas las empresas chinas la gran mayoría por el gobierno y desde el 2000 está tratando crecer está tratando de obtener la tecnología tiene un montón de barreras como te expliqué recién Estados Unidos le está metiendo sanciones por todos lados para que no puedan acceder pero la empresa también está en un corredor alcista y esto es un gráfico semanal la empresa arrancó en el 2000 tuvo toda su época de inversión y a partir de allí comenzó a subir y al día de hoy disculpame la caída que tuvimos también miralo desde julio del 2020 cuando comienzan los problemas acordate las mineras todo lo que pasó antes la empresa sigue dentro del corredor alcista y ha llegado prácticamente al piso de este corredor alcista yo a partir de aquí compro yo ya compré porque no te puedo mostrar la compra ahora porque el mercado está cerrado y yo quiero invertir tengo que esperar a que abra la noche cuando voy a la madrugada argentina abra voy a poder comprar y esta es de allá 15 dólares con 46 y está prácticamente en la base del corredor alcista podría ejecutar aquí mi primera compra yo ya lo hice pero es una posibilidad aquí la segunda compra en la base del canal stop loss lo mismo un stop loss ficticio en mi caso particular y voy a a continuar dentro del corredor hay zonas donde puede frenar 34 dólares 44 el máximo anterior puedo tener un techo en los 95 vamos a ver cómo se desarrolla la industria pero volvemos a lo mismo es una crisis esto es lo que depende la economía mundial está dependiendo de esto que no te están contando mucho todos se atajan de la inflación del conflicto esta es la verdad de la crisis porque desde que empezó a haber problemas con esta empresa con Taiwán no ahora con el viaje de Pelosi fue una visita breve generó sorpresa en el mundo porque nadie le estaba dando boleya esto es más generó tensión me acuerdo ese día que volaban un par de aviones que decían que lo iban a bajar hacía más de perdónenme en algún historiador pero creo que hace más de 25 años que la isla si Taiwán es una isla no recibía la visita de un funcionario extranjero tan importante y obviamente como lo toma China como una provocación y empezó a hacer medidas comerciales que las implementó a partir de ese día para tener impacto donde en la economía tanto taiwanesa como estadounidense y en los gráficos los vimos empezó a avanzar el problema en los gráficos empezamos a tener mayores caídas pero volvemos a a lo mismo no hay que confundirse una cosa es la política y otra cosa son las inversiones las oportunidades lo que es un activo para qué trabaja para qué es lo que genera entonces hay que evitar confusiones algunos dicen que no tiene relación entre lo que pasa en Rusia y Ucrania el conflicto que hay en Taiwán puede ser yo lo veo desde el punto de vista de lo que generan los chips que justamente las sanciones que hay impuestas en Rusia por ejemplo es que no puedan acceder a estos chips de punta para qué para que no puedan generar más qué industria armamentística no puedan generar más misiles misiles de última generación que utilicen los viejos del otro lado si los tienen y todos los días nos sorprenden con algún arma nueva algo nuevo que mandan para el otro lado para probarla porque eso tampoco nos olvidemos pero igual no vamos a entrar en ese detalle esto afecta a todo el mundo no es solamente inflación desde el día que Pelosi piso un pie en Taiwán todo cambió y esta me parece que es la gran crisis que nadie está hablando porque a partir de esa provocación que tuvo China y yo lo sé porque acá en Argentina nosotros tuvimos bastantes problemas con el tema de la exportación de determinados productos China comenzó a suspender compras de frutas carnes pescados de diferentes partes del mundo principalmente de Taiwán comienza a afectar a todos los mercados y obviamente lo que más necesitan arena arena natural porque China no es que no no comercia con Taiwán al contrario al contrario podrán llevar mal pero comercio es comercio más allá de una escalada militar de un conflicto político acá lo importante es que la única empresa que pueda hacer estos chips y que todo depende de esta todas Nvidia Apple Samsung Whirlpool si querés para meterte en lavarropas y heladeras todo depende de esta empresa y la empresa está en Taiwán lo que tenemos que tener cuidado es que no vaya a haber un conflicto armado ahí porque entre ambas entre China y Estados Unidos se está empujando a ver quién se queda con los semiconductores quién puede tener acceso a esta tecnología nueva de punta creo que es lo que hay que empezar a meterle el ojo es lo que hay que empezar a invertir si no lo estabas haciendo empezar a meterle el ojito y olvidarte un poquito de no te digo totalmente de los otros activos por ejemplo por decir algo las criptomonedas hoy pobre los agarré los chicos del grupo antes de hacer este video y claro había visto un par de personas que habían metido short al mercado y dije chacho yo estoy en long y bueno les recordé que las criptomonedas hoy por hoy son un activo de riesgo y que no hay mucho dinero acá adentro si te pongo bitcoin un ratito no hay mucho dinero acá adentro ¿por qué? y porque la gente se lleva el dinero ¿a dónde? a otros activos se los lleva los índices se los lleva las acciones porque lo que primero siempre repunta son los índices y las acciones después suben los activos de alto riesgo y la verdad ayer vimos varias acciones no voy a repasar todas pero vamos a ver por ejemplo la más evidente de todas ya presentaron no solo esas ya presentaron bastantes empresas creo que hoy estaba leyendo en investing ya el 76% de los balances que se preveían que tenían que ir presentándose estos días son todos beneficios todos son altamente positivos sobrepasaron la media de lo que se esperaba lo que habíamos hablado ayer pero te voy a poner netflix y esto es esto es relevante yo dije que no lo iba a decir simplemente voy a decir una cosa ayer pobre pero está bien está aprendiendo está aprendiendo pero no con la chicana con la chicana no se aprende nunca se aprende ayer vimos netflix y netflix estaba en la fase de acumulación estaba aquí este patrón lo explicamos ya les dao ya lo habíamos explicado ayer no nos vamos a entrar en el análisis ya el análisis está hecho y ya sabemos que es para arriba ayer no subió yo que dije en el video no te centres en el balance no se entra por el balance vos ya tenés que venir adentro yo por ejemplo no estoy adentro no había entrado en netflix entré en otras google por ejemplo que te mostré ayer se pegó una linda subidita google 7% se clavó pero no gané solo el 7 vengo de abajo ayer me mandó un mensaje me dice que buen analista que bien mira mira como se cayó no subió nada sos humo te mando un saludo enorme ojalá ojalá después del comentario que me hiciste te haya dado bronca y hayas dicho ahora para joder te compro ahí abajo ojalá lo hayas hecho porque te clavó un 11% de suba en el post lo mismo de siempre el retail estaba esperando que le rompa en la rueda cuando la ballena no le interesa la ballena ya venía adentro cuando se dio cuenta que no quedó ni uno adentro que lo jodió a todos con una simple vela pegó una disparada del 17% porque ya abrió pero en verdad era del 11% del 11% viene subiendo en el día de hoy un 5% es que es normal pasa siempre pero por qué están haciendo si estamos usando los mismos patrones las mismas estructuras en los índices o en las acciones por qué entonces te pongo bitcoin porque bitcoin todavía no se mueve no sube porque es un activo de riesgo y hoy no están metiendo el dinero acá lo están llevando allá cuando ellos les sobre lo van a meter acá eso quiere decir que no hay que comprar bitcoin no quiere decir que tenés que comprar lo justo y necesario en una cartera no tenés que ser 100% conservador a ver hay gente que lo hace y está bien pero un poquito de riesgo tenés podés poner el 1% de la cartera de riesgo nunca el 100% acá está la clave todo lo demás se está subiendo ahora algo importante dije que no te iba a mostrar bitcoin pero te hice un popurrí esta figurita yo ya me la conozco vuelvo a lo mismo no te asuste con lo que te voy a mostrar ahora puede caer puede romper puede hacer lo que quiera esta figurita ya me la conozco puedes tomar la de más arriba si querés querés tomar la media acá hay un triangulito es un triangulito continuación bajista ¿no? nos enseñan los libros que generalmente es de continuación bajista me voy más para atrás en el tiempo porque el triangulito no vuelvo a lo mismo no quiere decir que vaya a pasar eso solamente te estoy recordando que acá atrás también tuviste un triangulito igual y que acá atrás también tuviste un triangulito igual lo que le faltó fue tiempo tuvo bastante tiempo pero mirá los triangulitos para el que ya el que ya sabe Wyckoff ya me entendió y se acuerda del video que yo te decía que fue esa la mejor proyección que tuve y la que más acerté prácticamente la acerté este año más allá de después de cualquier análisis no se enterre X por decirte algo que pude haber fallado obviamente soy humano no se me cayó el anillo todavía lo tengo si se me cae mi mujer me mata además pero ¿sabe Wyckoff? yo dije no vamos a utilizar de vuelta la misma zona anterior de acumulación se utiliza una anterior o dos anteriores pero nunca la misma nunca y si vamos al caso de esta figurita yo ya me la conozco te lo dejo abierto vuelvo a lo mismo no te estoy diciendo que se va a la luna pero te estoy diciendo que estoy generando piso y en la gran mayoría de los mercados se está viendo lo mismo lo que pasa que en los mercados tradicionales vos ves que ya están subiendo pero bueno las criptomonedas volvemos a lo mismo activo de alto riesgo por eso te digo mirá TTSM mirá desde que compré está tirando mecha es que es una buena zona no es mala zona me voy a un H1 donde compramos recién no estoy mirando el H1 yo para comprar esto mirá justo compré es una buena oportunidad primero la plata va a unos sectores y después se va moviendo esta la noche te puede dar una oportunidad y recordá que acá no te damos recomendación de inversión te muestro lo que hago te cuento mi análisis mi opinión lo que veo y vos después tomás investigás y te fijás pero mirá la diferencia volvo a lo mismo vamos a Google mirá la diferencia de lo que hablamos ayer y como puede ser que lo que son las el mercado tradicional responde mirá donde estaba Google no te la mostré acá en semanal estábamos contra la 200 me voy al diario la suba se da ahora tiene su retro acordate lo que te dije ayer cambia el chip porque ayer no ibas a comprar estaba subiendo compramos lo que venimos de abajo hoy tenés que fijarte si te gusta hoy que tenés la velita y que está llegando a zona no tenés que esperar lo que te dije ayer que no pierda el mínimo pero mirá esto todas dieron su repunte y Bitcoin todavía no eso demuestra dónde está el dinero espero que te haya gustado dije no me iba a extenderme terminé extendiendo un montón nos estamos viendo esta noche espero mirá guarda porque se te va Google la mentira con un stream y ahí si vemos criptomonedas vemos las que queramos pero las que quieran pero quedate con esta idea hasta que los demás mercados no levanten Bitcoin va a ir tranquilito perezoso suscríbete si no lo estás dale al botón me gusta y a la campanita para no perderte contenido y nos estamos viendo espero esta noche un abrazo enorme un abrazo enorme